¿Qué haces en la ciudad? ¿Viniste por sufrimiento o placer o...? No, soy actriz. Genial. Harán la de Barbie otra vez. Hola, soy Katie. Volví a la ciudad y quiero actuar. ¿Tienes algo preparado? Yo, eh, preparé... yo, eh... Katie Kim es la ganadora de la gran lotería. Suerte en la cacería. No conseguí el papel, así que no me veas con esos ojos. ¡Ah! ¡Ella es mi premio! ¿Qué está pasando? ¡Oh, mierda! ¿Qué tal se vio? ¿Se vio bien? Ay, mamá. ¿Qué está pasando? Katie, ganaste la lotería. Quien te mate antes del atardecer se puede quedar con todo tu dinero. Es legal. Eso es homicidio. Oh, no en California. Es un escalón hacia el éxito. No, no puede ser. Claro que sí. También me dolió. Tienes que ponerte esto. ¡Qué mierda! Y si tú me matas, te quedas con todo. ¿Y cómo crees que voy a confiar en ti? Trata a la gente como quieras que te traten y... ¡Ah! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Carajo! Si le diste al blanco, ¿cómo me veo? Les pedí un favor. Nosotros somos la mayor agencia de protección de loterías. Sí, confío en ti. Creo que es porque te ves como un bulldog al que una bruja le hizo un hechizo y lo convirtió en humano. ¿Te sientes así? Sí. Estamos en problemas, ¿no? Sí, así es. ¿A quién le gusta Kim? ¿Por qué me guiñas así? ¿No te puedes robar mi habitación del pánico? ¿Quién te crees, Jodie Foster? Sabes demasiado. En realidad no sé nada. Katie es el premio más grande de todos. ¡Sólo encuéntrenla! ¡Cahuapunga! ¡Poder Tortuga! Esta es una máquina de prótesis. Si la gente no la reconoce, usted estará segura. Hola, chica, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Estás sexy?